Bienvenidos a este rito del bautismo tradicional de la Iglesia Católica Polaca Nacional, en la cual van a estar bautizados sus hijos, Anthony, Natalia, Aurora Alexandra, Renata y Adrián. Bienvenidos padres y padrinos y todos que hayan venido hoy. Estoy muy feliz y conmovido de poder celebrar estos bautizos en la comunidad de la Iglesia. Es su tarea como siervos del Señor, profesar con toda la Iglesia nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Espíritu Santo. A ver, ¿no saben todos hacer la señal de la cruz? A ver, en el nombre del Padre. El Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora después. ¿Y qué significa esto? La Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es una familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son familia o no? Entonces, cuando bautizamos nosotros, en nombre de la Santísima Trinidad, estamos bautizando con el deseo de que sus hijos siempre tengan familia. Sean acompañados. Denle a ella, se sacó el chicle de la boca, denle una servieta. Ok, pobrecita. Ok. No, es que no lo vas a ir. Es que no quiero que me peguen el chicle debajo de los asientos. Eso hace mucha gente. Sí. O lo tiran abajo en el piso. Sí. La gente es mala. Yo ya los conozco. Así es. Vean debajo del asiento cuántos chicles hay. Entonces. Ser bautizado es ser parte de una familia. Porque la iglesia es una familia. No hay nada peor en esta vida que no tener familia. Dios no quiso estar solo. Por eso. Tiene familia. Dios es una familia. La Santísima Trinidad es una familia. Están entendiendo ustedes. La Santísima Trinidad es una familia. En la gracia y el amor de Jesucristo. Ustedes, padres y padrinos. Desean que sus hijos sean bautizados. Bautizados en esta fe que todos juntos acabamos de profesar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a bautizarlos entonces. Ok. Fabuloso. Muy bien. ¿A quién vamos a bautizar primero? ¿A quién vamos a bautizar primero? ¿Ella es? Natalia. 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 Los padrinos no tienen hernias para levantarla. Ok. Fabuloso. ¿Tienes su concha del paquete? Ok. ¿Me sacas la concha? Ok. Fabuloso. Ok. ¿Puedo usar mis manos? Sí. Sí. Sí, sí. Aquí arrímenla. Más. Natalia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la concha se la voy a mojar. Ya estás bien bautizada. Ok. Ya está bautizada Natalia. Felicidades. Felicidades. Ok. Su concha. Su concha de ella del paquete. Fabuloso. Ok. Él es? Anthony. ¿En inglés o en español? Inglés. Inglés. Ok. So, if you want to put him over here like that, perfect. Ok. You want me to use the concha or my hands? Oh, we can put it in español, but you can take the number there and... Ah, ok. Ok. ¿De qué no sé? Ok. And with my hands or you want me to use the... With your man to swipe. Ok. Anthony, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Déjame, yo lo seco. Uy.